La organización se está haciendo obviamente con la primera intervención, la intervención más urgente debido a la obra de gas. Se están reponiendo todo lo que es la parte de la cocina, donde fue el ingreso de los caños de la obra de gas. Lo que se está haciendo, se está empezando con el bloque número 10. Se baja todo el revestimiento de cocina. Una vez que bajaron todo el revestimiento de cocina, se empiezan a tapar los huecos generados por la misma obra. Y bueno, se va a reponer cerámico y todo lo que sea revoque y revoque fino para que quede la cocina bien armadita. ¿Estas intervenciones en la parte de la cocina se van a hacer en todos los departamentos? Sí, sí. Esta primera intervención que es en la cocina se van a hacer en los 104 departamentos. ¿Cómo continúan las intervenciones? ¿Qué plazos estimados hay? El plazo estimado aproximado es de alrededor de cuatro meses para los 104 departamentos. En el relevamiento que hizo el personal de la Secretaría de Coordinación Técnica de Control de Obras y Proyectos, se tomó como determinación, como más urgente, hacer justamente esta zona, la zona de cocina, que fue la más deteriorada, obviamente, por la obra. Y en principio se está haciendo esta parte y después vamos a ir viendo a continuación con qué se ha ido. ¡Gracias!